Bien, nuevo bloque en la mañana de Siete Nuevas, momento de entrevista. Estamos transitando la semana de actividades en honor a San Pedro. Así que por ese motivo hoy nos visita. Lo hicimos levantar muy tempranito. Sí, lo hicimos venir de San Pedro al padre. Exactamente, al padre Daniel Baca que viene desde allí, desde San Pedro, de Jujuy, para compartir con nosotros todas las actividades en honra a este santo. ¿Cómo le va, padre? Buen día y bienvenido nuevamente. Buen día, muy contento de estar aquí nuevamente en Canal 7, en la ciudad de Jujuy. Desde la ciudad de San Pedro de Jujuy, la Perla del Ramal, que realmente el invierno es lo mejor en San Pedro y en el Ramal, porque es un clima muy, pero muy lindo, y sobre todo en este clima de fiesta. Ya comenzaron la novena, padre. Coméntenos cuáles son las actividades que se están llevando a cabo. Mañana es el Día de San Pedro Apóstol, ¿no? Sí, durante todo el mes hemos estado realizando la misión a la familia, visitando los hogares del sector del barrio centro, llevando el devocionario de la familia, poniendo el acento en la transmisión de la fe, en la oración, la importancia que tiene de orar en familia. Como así también la visita a las escuelas secundarias, y el novenario que nos ha llevado a la meditación de la novena diosesana, también en orden a la transmisión de la fe, y a la oración en torno a la imagen de San Pedro Apóstol. Padre, ya desde el miércoles 20 que ustedes vienen realizando diferentes actividades, ¿es así? ¿Cómo continúa la agenda? Sí, del 20, tradicionalmente el Día de la Bandera comienza el novenario, del 20 al 28, y hoy, 28 de junio, celebramos la serenata. Es muy tradicional en toda la zona de San Pedro, de la noche anterior, esperar la fiesta a través de la serenata, que es un encuentro cultural, familiar, religioso. Nosotros hemos propuesto este año una serenata religiosa, con la participación de ministerios de música, a partir de las 21 horas, en el atrio de la iglesia, en el escenario San Pedro, que ya está montado, así, para este evento, con la presentación de ministerios de la ciudad de San Pedro, Ministerio Río Blanco, y el Ministerio Río de Alabanza, de aquí, de la ciudad de Jujuy. Y el momento central será la presentación de la obra de teatro, de la vida de San Pedro. Muchas personas se preguntan, como ustedes también me decían, fuera de cámara, ¿quién fue Pedro? ¿Qué hizo? Entonces, los sanpedreños también, muchos no conocemos la vida de Pedro. Entonces, nos van a contar, en una puesta en escena, de una hora aproximadamente, 40 artistas en escena, el Ministerio Esfata, que es un ministerio evangelizador de la diócesis, que desde la ciudad del Carmen, va a estar visitando en esta noche, en la serenata de San Pedro. Y mañana, Padre, van a hacer los actos centrales, ¿cómo se llama, no? ¿Cómo se dice? Sí, mañana es el día de la fiesta patronal, el himno de San Pedro reza, la ciudad está de fiesta, porque Dios la eligió, para ser casa de Pedro y casa de Dios. Así estaremos todo el día de fiesta, a partir de las 8.45, con el acto protocolar, izamiento de bandera, himno nacional, a las 9, la bendición y profesión de fe de la promoción 2018, tanto de escuelas primarias como secundarias. Posteriormente, el desfile de las promociones e instituciones en honor a San Pedro, y una gran feria popular y quermés de las promociones, que durante todas las jornadas estarán ahí, en la plaza, en todas las calles, el centro, realmente con la participación de toda la familia. Padre, bueno, recién lo decía, en San Pedro se vive, para que le comentemos a la gente, en San Pedro se vive, en las fiestas patronales, algo particular, que es respecto a las promociones, ¿no? Se bendicen las camperas, se bendicen también las remeras, esas de las promociones que con tanto empeño los chicos eligen y hacen, y además, bueno, se hace toda una actividad con las promociones, con la promoción 2018 en este caso. Sí, la verdad, un proyecto que ha surgido, ¿no?, del trabajo en conjunto entre la parroquia y la municipalidad, apoyando lo que es la promoción, ya que a través de distintas actividades que se hacen a lo largo del año, una de ellas es esta, y también económicamente es importante, donde los chicos generan a través del trabajo y del compromiso, sus propios recursos para que a fin de año la fiesta de la cena blanca sea sin costo, decimos gratuita, pero yo digo que no es gratuita, ¿por qué? Porque ellos han trabajado, porque ellos han puesto mucho empeño y que es realmente algo formador para nuestra juventud, ¿no? Ya el año pasado fue la primera vez que las escuelas de San Pedro no pagaron la tarjeta de la cena blanca. ¿Por qué? Porque trabajaron todo el año en distintos eventos, ¿no? Uno de ellos es la fiesta de San Pedro. Padre, ¿qué representa San Pedro hoy para la Iglesia Católica y para los cristianos? Y creo que para los argentinos tiene un gran simbolismo, porque la figura de San Pedro es la figura de nuestro Papa. Tenemos al Papa Francisco, hermano nuestro argentino, realizando una obra extraordinaria. El Papa es aquel que nos une, aquel en el cual nosotros confirmamos nuestra fe. Estamos en comunión. Es el que realiza la unidad de toda la Iglesia. ¿Por qué? Porque cada parroquia está unida a su obispo. Y a su vez el obispo está en comunión con el Papa. Y esto hace de la Iglesia que sea este sacramento de comunión, que sea una Iglesia una, santa y católica, ¿no? En la persona del Papa. Por eso el Papa es tan importante para la vida de la Iglesia, ¿no? Y por eso el Señor lo eligió al primer Papa, que es Pedro, ¿no? Padre, recién decía que participan las promociones, que participa la familia, que participa todo San Pedro. Pero, ¿cómo vive el sanpedreño las fiestas patronales? ¿Acompaña? Sí, la verdad que el día 29 es un día que lo más importante es San Pedro, ¿no? Se habla de la Semana de San Pedro, de la Serenata de San Pedro y de la Fiesta de San Pedro. Así que ya en años anteriores toda la comunidad sale en familia, está de fiesta, los jóvenes durante todo el día, una fiesta que dura desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche aproximadamente en distintos eventos, ¿no? Padre, ¿algún dato particular o que poco se conozca de la vida de San Pedro? Usted recién decía que van a tener la posibilidad de hacer la representación, ¿no? De lo que ha sido la vida de este santo. ¿Algo que poco conozcamos? Sí, la verdad que me animaría a decir, conocemos mucho, ¿no? La negación de Pedro, la profesión de amor, el seguimiento a la pesca milagrosa. En la novena nosotros hemos propuesto hacer oraciones en torno a Pedro, invocarlo. Tal vez Pedro no es tan conocido por los milagros, como un San Espedito, como un San Cayetano, alguna devoción de la Virgen. También hay un acontecimiento, en hecho, de los apóstoles, ¿no? Donde la gente se acercaba a Pedro, ¿no? Para escuchar su enseñanza. Y era tanta la gente que dice que, al paso de Pedro, su sombra sanaba a los enfermos, ¿no? Y por qué su sombra, ¿no? Eso me ponía a pensar porque hicimos la oración de sanación con la sombra de Pedro, ¿no? Y yo pensé que él tenía la sombra porque estaba delante de aquel que es la luz del mundo, ¿no? Delante de Cristo, ¿no? Y su sombra nos refleja también la presencia de Cristo. Y la presencia de Cristo en el corazón nos da esa sanación, esa vida, esa fortaleza. Bueno, Padre, por último, reiterar entonces la invitación para la gente de San Pedro, pero también para quienes se quieran acercar y participar de estas fiestas patronales que para la localidad de San Pedro representan muchísimo en esta época del año. Sí, la verdad, la ciudad de San Pedro es cabecera, no solamente del departamento, sino de esa gran región. Esa es la invitación para toda la ciudad de San Pedro, las localidades vecinas, que estamos todos unidos, ¿no? Todo lo que es departamento San Pedro y departamento Santa Bárbara. La invitación para la fiesta, los actos centrales serán en horas de la tarde, de el viernes 29, a las 6 de la tarde tendremos la procesión por las calles de la zona centro, una procesión muy característica porque Pedro sale en su barca. No va en andas, como tradicionalmente se ceban los santos, sino en una barca, ¿no? Donde el Señor lo invita a navegar a mar adentro, ¿no? A las 7 de la tarde la misa concelebrada en el atrio de la iglesia de San Pedro y posteriormente el cierre festivo con la presentación de artistas locales, así también en el escenario San Pedro, a cargo del municipio local. Muy bien, padre, le agradecemos muchísimo la visita, siempre tiene muy buena predisposición para venir a nuestros estudios y compartir con nosotros y con la gente que nos acompaña del otro lado de las diferentes actividades que están organizadas en San Pedro. Vi que en el programa hacen mucho hincapié en la familia, así que también es uno de los mensajes que nos ha brindado el Papa este año. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por intercesión en San Pedro. La bendición del Señor.